Más ser pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, hoy te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, conecta como tú, tú Si me daño, se ve la guay, tu muñeca como tú, tú No te quiero pa' mí, mí, si me dices que sí, sí Me muero y me muero solo por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah, tú, tú, nadie como tú Me muero solo por ti No hay nadie como tú, 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 entreno yo